Música Hola, mi nombre es Valentina Muñoz y vamos a hablar sobre las termoeléctricas. Vamos. Les quería preguntar si sabían algo sobre la termoeléctrica que van a poner el Dimanche. Lo único que sabemos es que traen más consecuencias más negativas que positivas. Por el asunto de que daña el medio ambiente, el ecosistema y no sé mucho más sobre eso. Pero sé que no es mucho lo positivo que tiene. Yo al menos no tengo idea. No tenía idea de ninguna termoeléctrica ni nada. Ninguna información. O sea, falta información. Yo creo que es lo correcto. Quiero preguntar si sabe algo sobre la termoeléctrica que van a poner el Dimanche. Algo de información he obtenido con respecto a ello. Sabemos que una termoeléctrica las consecuencias ambientales que puede tener, tanto en la flora, la fauna, la vegetación misma. En sí, uno puede considerar que son problemáticas de la ampliación, del aumento de la población. O sea, se necesita tener electricidad, pero las consecuencias ambientales son graves. A fines de este año, la empresa ICPOWER comenzará la construcción de la termoeléctrica Los Rulos, en el sector Los Laureles, en Limache. Muchos ciudadanos del sector están en desacuerdo por las consecuencias ambientales que va a traer. Tanto el consumo de más de 300.000 litros de agua diarios que la propia empresa plantea, como por la contaminación al aire en la provincia de Margamarca. Una provincia que se caracteriza por su aire limpio y además porque va a afeitar a la Reserva Mundial de la Biosfera, la Campana y el Lago Peñuelas. ¿Usted sabe las consecuencias que puede causar una termoeléctrica no solo acá, sino que como a nivel mundial? Sí, porque produce mucha contaminación en el ambiente por las partículas contaminadas que emanan. Además, ocupan mucha agua, entonces va a dificultar el flujo del agua para la vida cotidiana de las personas. Y son problemas de contaminación permanente y que son a largo plazo también. A corto y largo plazo. ¿Usted sabe de la marcha que se hizo hace una semana atrás acá en Quilpue? Sí, este es un movimiento que está ayudando a conservar el medio ambiente. Y nació en Olmue, se han hecho marchas en Olmue, en Limache, en Villa Elemana y en Quilpue. Y la próxima se pretende llegar a la Intendencia del Perenso. El objetivo de esta marcha es dar a conocer a todas las personas del problema de contaminación que tiene el que pongan esta termoeléctrica en los rumos. Porque no hay mucha información, la gente no conoce qué está pasando. Entonces hay que hacer conciencia en la ciudadanía. ¿Qué le podría decir usted a la unidad del colegio sobre esta situación que está pasando? A ver, yo le hago un llamado no solamente a los alumnos, sino que a sus familias, a los padres apoblados, para que apoyen este movimiento porque nos afecta a todos como una marca amarga. Por lo tanto es importante informarse y hacer sentir su malestar. Porque esto va a traer graves consecuencias para el medio ambiente, para nosotros y para nuestros nietos.